qué tal amigos cómo están me da mucho gusto saludarlos espero que se encuentren bien de salud y hoy 20 de noviembre les comparto este vídeo el motivo del 120 aniversario del inicio de la revolución mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910 debido a que el general oaxaqueño porfirio díaz permaneció en la presidencia de la república desde 1876 a 1911 y este acontecimiento es considerado como uno de los acontecimientos políticos y sociales más importantes del siglo 20 después de 34 años de ejercer poder en el país los logros de la dictadura porfirista fueron destituidos debido a las fallas así como también los altos costos económicos y sociales durante el gobierno en 1908 porfirio declaró estar cansado de permanecer en el poder insinuando la posibilidad de alternancia en el país y esto bastó para que madero se postulara en la plataforma antireleccionista su recepción fue muy grande aunque muchos grupos del antiguo régimen porfirista obligaban a don porfirio a continuar en el poder madero fue hecho preso antes de las elecciones así don porfirio nuevamente volvió a vencer quedando nuevamente en el poder después de recuperar su libertad madero se refugió en los estados unidos y desde allá redactó el plan de san luis potosí cuyo sentido democrático era el lema sufragio efectivo no reelección y convocó al pueblo a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910 encabezadas por francisco bella pascual orozco y emeliano zapata cuyas victorias militares propiciarían que porfirio díaz abandonará la presidencia y marchará al exilio hacia europa y el inicio de la verdadera revolución cuando madero llegó a la presidencia el peor error de su vida fue haber puesto a victoriano huerta frente de sus tropas quien se sublevó contra él y lo hizo preso en el palacio nacional de esa manera el 19 de febrero de 1913 huerta todos lo reconocieron como presidente con excepción del gobernador provisional de coahuila venustiano carranza quien creó el ejército constitucionalista encabezado por álvaro brevón para restablecer el orden constitucional y combatir al usurpador el 23 de junio de 1914 hubo una batalla conocida como la toma de zacatecas donde el ejército del norte le propinó una fuerte derrota al ejército del usurpador victoriano huerta ocasionando que éste renunciara pero una vez en los campos de batalla muchos ideales revolucionarios se hicieron presentes y los cuales motivaron a la gente para convertirlos en realidad la lucha concluyó cuando el 5 de febrero de 1917 se instauró la constitución política de los estados unidos mexicanos el que contiene todos los ideales anhelos y aspiraciones de todos los mexicanos es un libro grande que está guardado en una especie de caja de cristal y se encuentra resguardado en el archivo general de la nación de la ciudad de méxico y es por eso que siempre debemos de conmemorar el 20 de noviembre en memoria de todas esas personas que lucharon para dejar a las nuevas generaciones un méxico mejor pues por mi parte eso sería todo muchísimas gracias y pues no olviden suscribirse a mi canal para seguirles compartiendo estos relatos históricos y pues que tengan un excelente día muchísimas gracias gracias